Hoy tenemos el placer de hablar con Marina Hilari. ¿Qué tal, Marina? Hola, mucho gusto. Gracias por tenerme. Al gusto nuestro, que sabemos que eres una persona muy ocupada, con muchos compromisos, así que te lo agradecemos muchísimo. Para el que se atreva a no conocer a Marina, probablemente muchos la conoceréis por empantuflas, los vídeos que graban con profesionales de la industria. Pero bueno, también ella, además de grabar esos vídeos, pues tiene una carrera muy amplia en la industria, sobre todo también como gestora, como creadora, como traductora. Ahora además está también en asociaciones como Women in Localization, Women in Games. Marina, supongo que tiempo tienes muy poco, pero ¿cómo te defines tú profesionalmente, aparte de todo esto que he dicho? Sí, es interesante. Es difícil como definirse uno mismo, ¿no? Pero creo que me destino como traductora, porque si bien hago un montón de otras cosas, incluidas a nivel personal, la traducción fue lo que estudié en la universidad y es lo que dedico gran parte de mi tiempo, de mi energía. También creo que me define mi misión como profesional, ¿no? Esto de tratar de ampliar las voces de los traductores, tratar de concientizar al mundo, al público en general sobre lo que hacemos en la traducción, la importancia de nuestra profesión. La otra vez alguien me describió como Marina Podcaster. Nunca me hubiera usado esa descripción, pero sí, hace más de cuatro años que hago el podcast con Paola y bueno, esa es otra de mis actividades. Pero todo tiene que ver con la traducción, es como que todo está relacionado con eso. Por cierto, en esa faceta de podcaster, ¿tienes la persona que más te ha impresionado, que más te ha cautivado? Sí, hay un montón de podcasts que sigo que me gustan, me gusta mucho a mí escuchar humor, por eso cuando pensamos en el proyecto de podcast queríamos ponerle un poco de humor y Paola, la chica que lo hace conmigo es humorista, ella es comediante, además es actriz. Entonces queríamos darle esa onda, ¿no? Como que sea informativo, pero también que sea para reírse un rato. Y sí, sí, sigo muchas podcasts así del tipo de comedia, como el podcast que tiene Conan O'Brien, por ejemplo, que me hacen reír, ¿no? También cosas informativas, pero hoy por hoy, sobre todo, en todas las circunstancias mundiales, me gusta escuchar algo que me haga reír un rato. Bueno, genial. A Conan tuve la oportunidad de verlo en directo ahí en Los Ángeles. ¿En serio? Me encanta Conan. Es que a mí me encanta Conan también. En España no lo conocía casi nadie porque, bueno, claro, si no está doblado el producto, es difícil que se venda. Y claro, además es un humor muchas veces muy local, ¿no? Con referencias culturales muy locales, pero a mí me encantaba eso. Y fui a Los Ángeles y una de las cosas que quería hacer era sumergirme en la experiencia de ver cómo se graba uno de esos programas, ¿no? De verlo a él en directo. La verdad que fue una experiencia genial. Así que algo, mira, algo ya más en común. Qué bueno. Empezaste a trabajar, o por lo menos, digo, viendo tu perfil en LinkedIn, ¿no? Empezaste a trabajar como traductora en 2002 y, bueno, hoy en día, en 2021, cuando estamos grabando esta entrevista, ¿cómo dirías tú que ha cambiado la industria o el arte de la traducción en este tiempo? Wow, sí. Bueno, yo comencé mi carrera como traductora gracias a mi madre, porque ella es traductora también. O sea, que comencé trabajando con ella, haciendo traducciones, revisiones para ella y para su equipo. Pero sí, sí que cambió mucho a través de los años, con la incorporación de las cat tools, esa fue como la gran revolución, ¿no? Como que representó un cambio enorme en la productividad como traductora y en la calidad también en general. Recuerdo haber tenido el TRADOS 2006, yo no sabía por nada. También trabajamos con SDLX, ese era otro tag editor eventualmente, ¿no? Que también es de TRADOS. Pero bueno, sí, fue un gran cambio. Y mejora, ¿no? Cuando entraron las herramientas de traducción. Y también esto de poder trabajar en la nube, poder trabajar colaborativamente, ¿no? Con planillas en la nube, que la ATM, que la base terminológica, todo está en la nube, todo eso también se puede actualizar en tiempo real, representó un cambio muy importante, me parece, en el trabajo que hacemos. Y después, en los últimos años, el cambio más grande, en 2006, la llegada de la New World Machine Translation, eso fue un cambio. Y otro tipo de servicios que empezaron a resurgir también. Servicios como más de consultoría lingüística, o que siempre existieron, pero como que empezaron a ganar más importancia, empezaron a poder definirse mejor, como transcreation, ¿no? Esto de la transcreación empezó a tener más, un lugar más importante, o ser más parte de la conversación de lo que uno puede hacer como trabajo. Sí, sí, súper interesante lo que dices. Y además, tomando lo que has dicho, ¿no? De cómo aumentó la productividad, las CAD tools, ¿no? La productividad y la calidad, ¿no? Porque también nos han ayudado a aumentar la calidad de lo que ofrecemos como traductores. Sin embargo, bueno, no sin embargo. Hoy en día, lo que tú decías también, tenemos las Neural Machines, o la inteligencia artificial. Vemos que yo, en mi opinión personal, creo que estamos viviendo una época dorada, porque veo cada vez más demanda de profesionales. Ha habido, además, estos días atrás, alguna controversia, ¿no? Con eso de la demanda y lo que hacen las máquinas, y que no hay traductores cualificados. Te pregunto, ¿cuál crees que es el futuro de la traducción, viendo todo este panorama de máquinas, que cada vez lo hacen mejor, por ejemplo? ¿Y cuál va a ser nuestra relación con las máquinas y con la inteligencia artificial? Bueno, nuestra relación con las máquinas, yo siempre digo, tiene que ser buena, tienen que ser nuestras aliadas, no nuestras enemigas, ¿no? Sí, sin duda, o sea, toda nuestra industria, casi todas las industrias, pero nuestra industria también se dirige mucho a esto de la tecnología, la automatización, ¿no? Cada vez hay proyectos más grandes, más complejos, pero lo que yo siempre pienso es que hay algo que no cambió en nuestra industria, que es que el factor humano sigue siendo súper importante en nuestro trabajo, ¿no? Y esto de que, y a veces creo que la industria en general pierde un poco foco en eso, porque estábamos como inundados hablando de la inteligencia artificial y la automatización, y se pierde un poco el foco de, ok, pero necesitamos a las personas para esto, para lograr estos objetivos, ¿no? Y otro aspecto también de nuestra industria es, nos gusta trabajar con personas, ¿no? Que nos caen bien, en las que confiamos, como que todos realmente anhelamos, hoy más que nunca, esta conexión humana, ¿no? Así que me parece que es importante no olvidarnos de eso, y no dejar que como que nos inunde toda la cuestión de la tecnología y nada más. Las tecnologías son útiles, pero usarlas bien requiere este énfasis en el elemento humano, ¿no? Y después, otra cosa que agregaría es que tenemos que enfocarnos como traductores en esto del servicio que podemos brindar, de las conexiones que podemos hacer con nuestros clientes, con nuestros colegas, con nuestros compañeros de trabajo. Y como traductores es muy importante para mí mantener siempre una visión general de lo que es la industria de la traducción, la industria de la localización, ¿no? Puede ser difícil entender por completo cómo funciona hasta que no tuviste por ahí como experiencias fuera de lo que es ser un industria independiente, ¿no? Solemos ver como una parte media limitada de la cuestión. Yo me acuerdo que cuando empecé como traductores, esta era una de las cosas que me frustraba bastante. No entendía por qué algunas empresas operaban de cierta forma, ¿no? Como que tenían procesos que para mí no tenían sentido como lingüista. Y a medida que fui como asumiendo otros roles, lo que es control de calidad, lo que es project management, no todo lo que es la gestión de proyectos, gestión de cuentas, empecé a entender un poco más cómo funcionaba la industria así en su totalidad y realmente me abrió los ojos a nuevos procesos, a nuevas necesidades, nuevas oportunidades, nuevas tecnologías. Me ayudó a comprender cómo funcionaba esto de la localización y cómo los diferentes roles contribuyen en la estrategia global que tiene una marca o una empresa, ¿no? Sí. Y bueno, también esto de solidificar, esto te ayuda también a entender la propuesta de valor que uno tiene como traductor, ¿no? Como traductor especializado. ¿Cuánto vale, ¿no? El trabajo de uno. Totalmente. Me encanta además que menciones que has pasado por diferentes posiciones, ¿no? Creo que es muy importante darles también, creo que deberíamos darle entre todos más visibilidad que alguien que estudia traducción no solo tiene que ser, o la única salida no es ser traductor, ¿no? Sino que hay un abanico de posibilidades que creo además cada vez mayor, ¿no? Por lo menos hoy en día desde creación de contenido, copywriter, desde ingeniero, lingüista, en fin, que hay una cantidad de posibilidades y bueno, ya en el lado más de la gestión, por supuesto, ¿no? Como tú, ¿no? Que eso te da una visión mucho más amplia de cómo funciona toda la industria, como tú dices, de por qué hacen ciertas empresas ciertas cosas, porque no admiten otras, la verdad que es súper interesante. Y de hecho, como gestora, ¿qué tipo de perfiles son los que te llaman la atención? Es decir, ¿qué le recomendarías hoy a un traductor, una traductora, para que no pasara inadvertido ante alguien como tú? Y una pregunta más a ese respecto es, digo, por cómo se mueve el mundo hoy y cómo se movía cuando yo empecé también hace muchísimos años, ¿es hoy en día absolutamente necesario tener, o crees que es necesario tener una presencia en redes sociales y estar generando contenido, por ejemplo, como tú haces, o tú crees que no, bueno, que también puedes vivir sin eso? Depende mucho de la carrera o del camino que uno quiera seguir como traductor. Si hay algo que aprendí en estos cuatro y pico años haciendo el podcast, entrevistando a tantos traductores, entrevistamos a ciento, setenta y pico traductores, es que hay muchísimos caminos diferentes que el traductor puede seguir, que uno puede seguir como traductor, como bien decía, puede abocarse a cuestiones lingüísticas, pero puede abocarse también a cuestiones de gestión. Y depende qué camino quieras seguir, con qué tipo de clientes quieras trabajar, qué tipo de carreras quieras tener, sí te puede ayudar mucho a estar presente, o tener un buen perfil, por ejemplo, en portales o en páginas como LinkedIn, que me parece que está bueno tener un buen perfil, porque si uno quiere trabajar ya sea de forma independiente o in-house en una empresa, las empresas suelen reclutar de ahí, entonces está bueno tener una presencia, al menos un perfil completo y actualizado, ¿no? Eso sí te ayuda. Después, con respecto a los perfiles, depende mucho también de empresa a empresa, o sea, no solo la industria en la que trabaja la empresa, o sea, ¿a qué industria sirve? Si es a la industria médica, o trabaja con cuestiones de e-learning, o legal, depende muchísimo de eso, y eso va a ser seguramente una prioridad para la empresa. A nosotros particularmente, mi equipo nos encanta cuando colegas nos recomiendan a colegas, o cuando las universidades nos recomiendan candidatos también. Pero sí, una forma de no pasar inadvertido, yo diría que tener quizá pasión o afinidad, o comenzarse a especializar en una determinada industria ayuda mucho. Nuestro equipo está bastante dividido en distintas especializaciones, ¿no? Tenemos como una parte de e-learning, una parte de videojuegos, entonces cuando buscamos candidatos, nos gusta que estén especializados, que puedan demostrar cierta experiencia, cierta afinidad, quizá por alguna de esas especializaciones. Y sí, está bueno también mencionar, y nos gusta cuando los candidatos están activos, o participan de algún tipo de asociación profesional, ¿no? Contribuyendo, ya sea como voluntario, o escribiendo, dando alguna presentación en alguna de esas asociaciones. Creo que demuestra que el candidato es súper serio, está comprometido con la profesión, pero también nos demuestra como que es generoso, ¿no? Con sus conocimientos, o generosa, que le gusta trabajar para hacer avanzar la profesión también. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Yo rescataría algo además que tú has dicho antes, que es esto de las conexiones, ¿no? El networking fundamental hoy en día, además en el mundo online en el que vivimos, y que tiene muchas opciones, ¿no? Lo que tú decías también, las asociaciones, ahí puedes hacer una cantidad de conexiones increíbles, y también otras opciones, como yo siempre lo comento, como LockLunch, ¿no? Que te da la oportunidad de conocer a gente en distintas ciudades. Yo soy embajador de LockLunch aquí en Berlín. ¡Ah, qué bueno! Sí, sí, LockLunch es genial. Me he encantado, ¿no? Con las oportunidades, he conocido a muchísima gente, que al final hemos terminado colaborando, ¿no? Pero sí, incluso si no colaboras, bueno, es simplemente, por reunirte con otros profesionales de tu sector y escuchar lo que dicen, lo que hacen, súper interesante. Así que lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Algo que tú también decías antes. Y ahora que tú has mencionado además lo de las asociaciones, y que también lo decíamos al principio, que eres parte de Women in Localization y Women in Games, ¿cómo contribuyen estas asociaciones a dar visibilidad a la mujer en la industria? Y lo pregunto porque, al menos cuando yo estudiaba, creo que el porcentaje siempre era de noventa y tantos por cien mujeres, y el resto éramos hombres en las clases, ¿no? Pero sigo viendo pocos reflejos o pocas, quizás tú eres una excepción, o Cerezade también en España, ¿no? De mujeres que realmente tengan una visibilidad muy grande en la industria. ¿Qué se puede hacer? ¿Y cómo contribuyen estas asociaciones a dar más visibilidad a la mujer? Sí, es muy interesante lo que estás diciendo, porque a mí también siempre me llamó mucho la atención, y no veía que se hable mucho al respecto. El otro día estaba escuchando en la conferencia de la American Transitors Association que estaban diciendo, estaban compartiendo unas estadísticas, si no recuerdo mal, decían que el 87% de los miembros de ATA eran mujeres. Y sin embargo, uno mira el ranking, ¿no? De las empresas más grandes, de traducción más grande del mundo, y en el top 20 creo que hay una mujer por ahí perdida. Y me llamó mucho la atención que no haya más mujeres ahí, en puestos de liderazgo en esta industria que está tan... Como que hay muchísimas lingüistas que son mujeres que se dedican a la profesión. Así que sí, es algo que siempre me llamó la atención. Women in Localization, Women in Games, son dos organizaciones que me encanta. Me encanta participar como voluntaria. Estoy muy alineada con su misión de diversidad, de apoyar a la mujer para avanzar en estas industrias. Y también, para mí fueron organizaciones clave en el desarrollo de mi carrera. Porque ahí conocí gente que me ayudó un montón, de la que aprendí, que considero mentora. Y también pude ser yo mentora de otras personas. O sea, que sentí que podía devolver de alguna forma lo que iba aprendiendo. En 2018 me incorporé a Women in Localization. Me invitaba a ser una de las fundadoras del capítulo de Los Ángeles. En ese entonces estaba viviendo en Los Ángeles. Y sí, esta organización es la organización líder para mujeres en la industria de la traducción y la localización. Tiene miles de miembros en todo el mundo. Y la misión es construir una comunidad global, ¿no? Que inspire la igualdad profesional en la industria de la localización. Y que apoya a las mujeres, ¿no? En todas las etapas de su carrera. Para mí es una organización muy, muy buena. No cuesta nada ser miembro. Y a quienes estén escuchando, los alienta a que se acerquen como voluntarios también. No solo para participar, pero también como voluntarios. ¿De qué forma pueden ayudar a la organización? Porque tienen muchísimas iniciativas muy buenas. Lo que comentabas vos del networking es genial porque se organizan un montón de eventos. Hoy en día, eventos online. Y como hay tantos capítulos alrededor del mundo, uno se puede unir, si quiera, al capítulo de Inglaterra o al de Los Ángeles o al que organizan en Argentina, lo que sea. Uno puede estar de forma online. Así que es genial porque uno conoce gente de todos lados del mundo. Pero sí, esa es mi recomendación. Por más de que uno esté recién comenzando, no tenga experiencia, no tenga conexiones, mi recomendación es anotarse, participar, aunque sea como voluntario. Y te va a ayudar un montón, las personas que conozcas. Es una, para mí, una excelente manera de establecer conexiones que sean, que tengan un impacto en tu carrera. Con colegas. Pienso que hay que aprovechar todas estas oportunidades para ayudar a las asociaciones y las organizaciones en nuestra industria y para ayudarnos a nosotros mismos también a avanzar en nuestra carrera. Genial. Sí, yo también lo recomiendo absolutamente. Todo lo que se pueda hacer, como tú has dicho, alcanzar que todos seamos iguales, ¿no? Pues mucho mejor, ¿no? Y por ayudar, pues también. Hay una cosa que me llama la atención, digo, me llama la atención porque yo no estoy muy metido en ese mundo, en el de los videojuegos. ¿Por qué pasión tienes por los videojuegos? Porque veo muchos vídeos que haces con pros, ¿no? Para todo el tema de videojuegos, todo esto. ¿Cómo te llega esa pasión por los videojuegos? ¿Por qué traductora de videojuegos? Sí, me encanta. Claramente me apasiona. Por eso hablo de ese tema todo el tiempo. Sí, yo desde chica que juego a los videojuegos, o sea, con mi hermano crecimos jugando a los videojuegos. Y de grande siempre seguí, siempre fue un interés mío. Ahora tengo hijos, mis hijos también juegan y yo juego con ellos. Así que es una industria que me encanta. Me encantan los videojuegos. Pero en realidad, la razón, porque cuando estudié traducción, yo estudié traducción, me especialicé en traducción literaria y ni siquiera sabía que existía, cuando me recibí, que existía la posibilidad de poder una especializarse en localización de videojuegos. Pero tuve una oportunidad, al poco tiempo de haberme recibido, de participar en la localización de un videojuego muy grande, muy popular. y como que fue un antes y un después en mi carrera, después de haber participado en eso, porque me encontré como mi pasión. Como esto es todo lo que es traducción creativa, me fascina. Y videojuegos me parece algo que puede ser súper divertido, pero súper desafiante al mismo tiempo. Es un tipo de traducción muy compleja en realidad. Uno piensa como, ah, es re divertido, traducir los jueguitos. Pero no, es complejo y hay que tomarlo muy en serio. Yo siempre digo, es como que para las personas que juegan el juego, el juego representa algo muy importante de su vida y es como súper importante hacerlo muy bien, hacerlo muy bien para esas personas, para ese público, para los gamers de ese juego. Entonces, a mí particularmente me apasiona muchísimo esa industria y siempre busqué estar especializada en eso, ya sea especializada en los distintos géneros de juego, como en todo lo referido a la localización del juego y la globalización del juego. Es como de hace muchísimos años que me dedico a eso. Así que, bueno, por suerte he podido seguir mi carrera por ese camino porque es realmente lo que me apasiona. Genial, sí. La verdad que además estás creo que muy conectado con tu especialización, porque al final el juego normalmente te cuenta una historia, como la traducción literaria, o sea que por esa parte de creatividad creo que estás totalmente conectado. Pero después sí, yo tengo por suerte uno de mis amigos, que además también es traductor, fue gestor de localización de Square Enix y ha vivido mucho tiempo allí en Tokio, ¿no? Entonces él se ha encargado de la gestión de esos videojuegos y me hablaba de traducción de videojuegos cuando yo no sabía prácticamente nada y me parecía un mundo increíble, ¿no? Y de una dificultad también que ni nos llegamos a imaginar, ¿no? Y de los avances que había en el mundo de los videojuegos con respecto a, digo, en la traducción con respecto a otros campos. Y él me hablaba entonces de traducción simultánea, traducción simultánea. Decía, mira, nosotros generamos una cantidad de contenido que vamos traduciendo a la vez o localizando a la vez que los desarrolladores van creando el juego. Dice, muchas veces todo eso no sirve para nada. Dice, porque los desarrolladores cambian la historia y todo el trabajo que hemos hecho ya no sirve, ¿no? Dice, pero era un trabajo así constante que, claro, para alguien como él, como tú, apasionado por los videojuegos, digo, debe ser fantástico, ¿no? Estar metido dentro de la propia creación de la historia. Digo, guau. Sí, es fascinante y esa es la mejor manera de hacerlo, en realidad. Que la localización no sea algo que se hace después que ya se terminó el juego, sino que se desarrolla el juego teniendo en cuenta la localización. Sí, sí, eso. Puede ser una gran diferencia. Claro, a mí en su día eso me pareció fascinante, ¿no? Decía, guau, ¿cómo podrán hacer eso? Pero bueno. Sí, pero lo que decías vos también con respecto a que la traducción literaria puede ser algo similar, si se quiere. Es cierto. Creo que la traducción literaria o todo lo que tenga que ver con la traducción más creativa, escritura creativa también, cosas de copywriting, esas especializaciones van muy bien con lo que es localización de videojuegos. También es subtitulado, con lo que es subtitulado tiene mucho que ver, de hecho hay mucho de subtitulado dentro de los videojuegos, pero sí, son áreas que tienen que ver y si uno está especializado en eso puede ser posible que le vaya bien. Sí, sí, totalmente. Y después, como tú, ser gamer, estar ahí jugando, que te guste eso, que lo hayas vivido desde pequeño, pequeña, la verdad que eso... Eso suma cualquier cantidad, porque en la localización de videojuegos se trata de uno de ponerse en la piel del jugador, de quién está jugando ese juego. Entonces, si uno lo ha vivido, si uno conoce ese tipo de género de juego, lo puede ver desde esa perspectiva y te ayuda muchísimo, te ayuda muchísimo. De hecho, muchas empresas quieren saber en qué tipo de juego uno se ha especializado, conoce realmente, lo ha jugado y lo conoce realmente. Además creo que... Porque sí ayuda. Creo que es un campo... Aquí corrígeme, porque ya te digo que si me equivoco, pero creo que es un campo en el que, al contrario de lo que pasa con otro tipo de traducción audiovisual, de productos audiovisuales, pensando en las grandes plataformas, tú ves una película y seleccionas la lengua y normalmente seleccionamos verla en idioma original, pero con los videojuegos no se hace eso. Normalmente tú quieres el producto adaptado, incluso si eres traductor o traductora, tú lo quieres adaptado a tu lengua para tener una experiencia mucho más cercana. Eso es así. Totalmente. Sobre todo si la localización es buena. ¿Cuántas veces les ha pasado a los jugadores que eligen jugar en su propio idioma y se frustran porque no está buena? Pero si es buena, es un golazo, como decimos. Es un golazo. Porque sí, porque te ayuda a la experiencia inmersiva esta de jugar que esté en tu propio idioma. Sí, hace toda la diferencia y está comprobado que otros jugadores prefieren jugar en su lengua. Si está bien hecha la localización. Eso es interesante. No sé si en el futuro habrá ese salto también a que la gente lo prefiera en un idioma original porque piense que así está mejor. Pero bueno, por ahora esperemos que aguante así. Ya vamos a llegar al final. La última pregunta que tengo para ti. con toda tu experiencia, con todo lo que tienes vivido, con tu perfil como traductora, como gestora, ¿cuáles dirías que son las tres herramientas o apps o webs que te permiten realizar tu trabajo a un nivel que dirías, bueno, ya no puedo vivir sin ellas? Bien. Bien. Número uno, una herramienta de traducción asistida, una herramienta de traducción asistida. Catool, diría que yo personalmente trabajo con MemoQ, pero cualquiera que sea server-based, o sea, que pueda uno estar interconectado con los otros traductores del equipo, con los revisores del equipo, en tiempo real, me parece importantísimo y esencial para el trabajo que hacemos, sobre todo cuando está uno trabajando en equipo, ¿no? No es uno solo. Después, diría que herramientas de project management, o sea, como un transition management system, importantísimo también. Hay muchísimos en el mercado, no voy a nombrar el mismo, pero hay muchísimos, algunos de esos. y después, todos los que sean los drives colaborativos también en la nube, ¿no? Como todo lo que sea de organización, pero también como, por ejemplo, de comunicación, como todo lo que es las query sheets, ¿no? Que están en la nube y que uno puede estar comunicándose entre los colegas del equipo, entre el cliente, recibir preguntas o respuestas en tiempo real, como que facilite esa comunicación, esto de preguntar, pedir más contexto, hacer preguntas y que sea un proceso como lo más rápido y eficiente posible. Así que eso, ustedes diría que son las herramientas que por hoy genial, pero es lo que es necesaria. Sí, sí, no, espero que los que nos están escuchando, viendo, tomen nota y que investiguen un poco más sobre ese tipo de herramientas, porque, sí, yo coincido contigo, eso es de lo más útil que hay. Además, estamos en un momento de avance de la tecnología que la verdad que nos lo facilitan a todos mucho, ¿no? Porque no quiero imaginarme antes cuando tenía que un traductor escribir en una máquina, bueno, digo por ir a unos tiempos más contemporáneos a escribir a máquina todo, bueno, no quiero pensar si tuvieras un fallo o cualquier cosa, no todo lo que tenía en casa. ¿Cuánto hemos avanzado, ¿no? Para mi gusto, para bien, hemos avanzado para bien, así que, Marinha, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu amabilidad, tu simpatía, bueno, he aprendido muchísimo con tus respuestas, así que, eso, mi enorme, mi más sincero agradecimiento y bueno, para el que, para el que quiera saber más de Marina o seguirla en redes sociales, pues os recomendamos que veáis en Pantuflas, que la sigáis en LinkedIn, que sube también mucho contenido de videojuegos con la colaboración que hace con Pros y todo esto, así que, nada, te deseamos lo mejor, Marina, que sigas yendo hacia arriba así, que sigas llevando en Pantuflas a gente tan interesante para que sigamos aprendiendo todos y muy, muy agradecido. Muchas gracias, Alfonso, un placer realmente. Gracias a ti. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!